Me vuelvo loca, loca, loca Cuando tú me toca, toca, toca Yo quisiera un beso de tu boca Pero eres un mujeriego Loca, loca, loca Papi yo no soy como las otras Si tú quieres quitarme la ropa Tienes que bajar del cielo Me vuelvo loca, papi yo no soy como las otras Yo no tengo precio Loca, loca, loca Papi yo no soy como las otras Yo no tengo precio Si, es verdad que cuando tú me tocas Mi mente y mi cuerpo se alocan Pero si tú me quieres enamorar Bebé, primero tienes que demostrarme Que no eres el mismo de antes Si quieres besarme tienes que cambiar Conmigo no vas a jugar Mi corazón no romperás Me cuesta confiar en los tipos como tú Si tú me quieres conquistar Sé un caballero y no un patán Lo peor de todo es que yo igual Me vuelvo loca, loca, loca Cuando tú me toca, toca Yo quisiera un beso de tu boca Pero eres un mujeriego Loca, loca, loca Papi yo no soy como las otras Si tú quieres quitarme la ropa Tienes que bajarme del cielo Loca, loca, loca Papi yo no soy como las otras Yo no tengo precio Oh, 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 oh Loca, loca, loca Papi yo no soy como las otras No, yo no tengo precio No, no, oh, oh, oh Si acaso crees que ya te tienes En la palma de tus manos Quiero decirte que estás muy equivocado, la que te tiene allí Soy yo, ese cuento de que somos amigos, eso no va, no va conmigo Lo que es fácil viene fácil, se te va conmigo No vas a jugar, mi corazón no romperás, me cuesta confiar en los tipos como tú Si tú me quieres conquistar, ser un caballero y no un patán Lo peor de todo es que yo igual, me vuelvo loca, loca, loca Cuando tú me toca, 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 yo quisiera un beso de tu boca Pero eres un mundo que llegó, loca, 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 tal que yo no soy como las otras Si tú quieres quitarme la ropa, tienes que bajarme el cielo Todos iguales, según día cambias, ojalá no se apague Me vuelvo loca, 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 cuando tú me toca, toca, toca Yo quisiera un beso de tu boca, pero eres un mujeriego Loca, 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 papi yo no soy como las otras Si tú quieres quitarme la ropa, tienes que bajarme el cielo